HCH Infantil Hola amigos de HCH Infantil, hoy estoy con Miguel Ángel, un amante del Kenpo Karate y ha estado 6 años practicándolo y tiene varios trofeos. He aquí los detalles. Tenía apenas 4 años cuando comenzó a practicar. Su padre Miguel Granados lo ingresó a la escuela de Kenpo Karate Nuevos Guerreros. Ahora tiene 10 años y ha logrado perfeccionar su técnica. Aunque practica varios, este es su deporte favorito, pero sin descuidar la escuela. ¿Y por qué te gusta? El Kenpo Karate porque es bonito el deporte y en otros deportes, por así de ejemplo, terminan peleando y en el Karate terminan siendo amigos al final. ¿Y desde cuándo lo practicas? Desde el 2014 llevo 6 años. Yo practico 3 días a la semana, de 6 a 8 y consiste en agilidad y en física. Han sido largas horas de entrenamiento, pero cada esfuerzo ya ha dado resultados. Ha practicado en más de 50 torneos nacionales y 3 internacionales. A Costa Rica he ido dos veces y a Guatemala. En Costa Rica la primera vez que fui, obtuve un primero, un segundo y un cuarto lugar. En Guatemala un primero y un tercero. A su corta edad ya suma 44 trofeos, 29 medallas y un cinturón de campeón centroamericano, convirtiéndose en el primero hondureño que tiene dicho título en este deporte. El cinturón más valioso que he tenido es el de Costa Rica. Me levanté que quede campeón centroamericano. Eso fue en agosto, el 16 de agosto. Difícil también porque teníamos que ir a otro gimnasio y un gimnasio de arriba para abajo. Ahí ir a la vía olímpica, acá en la casa, en el gimnasio que está allá abajo. ¿Y cómo te sentías en el momento de la pelea? Nervioso también, nervioso me sentía. Porque era como un momento muy especial para mí y para todos. Bien, me siento, ya me saqué todo el peso de que tenía de practicar mucho. Aún voy a seguir practicando bien. Pero ese trofeo, ese cinturón es muy valioso para mí. Yo se lo dedico a mi papá porque él siempre ha estado vivo en mí, siempre desde el 2014 y nosotros dos hemos ido a cada torneo, no me faltaba ninguno. Se disputó el cinturón con un valtemalteco en Costa Rica. Además de ello, se lució con sus propias formas creativas, que dan a conocer su estilo personal y que presenta en cada torneo. Gracias por ver el video. Miguel Ángel Granados insiste que seguirá practicando, mejorando y tiene claros sus sueños. ¿Qué sueñas con el deporte? Más que todo ser un maestro, tener mis propios estudiantes, mis clases y estar en un gimnasio, mis estudiantes. Y con su esfuerzo continuará aumentando la colección de reconocimientos que él y su familia orgullosamente exhiben en la sala de su casa. Con imágenes y edición de Luis Mora, le saluda Máfe Reyes.